Lo interior del faro Lúmenes en este faro Bueno amigos aquí tenemos unos focos de lupa Son entrada o arnés H4 Que son para el Chevy C1, Chevy C2 Y para diferentes modelos de vehículos Tenemos aquí la lupa, el faro Lo más lindo que puede haber ahorita en focos Ahí está, tienen un alcance, una intensidad de 28 mil lúmenes Entonces este marca Tunit Son los que estamos vendiendo ahorita Originales, 636 pesos Aquí tenemos un faro del Chevy C1 Es totalmente liso de cristal Tiene aquí su cubre polvo Y lo único que hay que quitar es esta piecita Este conito, ese reflector del faro Este va aquí en la parte interna Y solamente lo sujeta dos tornillos Dos tornillos de cruz Ahí está, dos tornillos Vean ustedes, es mucho más largo Entonces sí hay que quitarlo No hay que modificar, hay que quitarlo Así va, ok Ya lo insertamos, ya lo acomodamos ahí en la base del faro El foco H4, ok Y vamos a ponerle aquí este seguro Este alambrito que es el seguro Para que quede bien fijado este foco de lupa Ahí está Ahí está Vean ustedes, ahí quedó su seguro De este lado también Aquí tenemos ya su conector Para conectarlo al arnés Que ya viene en la instalación del vehículo Ahora en la parte interna Pues ahí se ve Ahí se ve la lupa El foco de lupa Va a encender su ventilador de enfriamiento Bueno amigos, aquí estamos ya en la parte De afuera de la casa Es un poco de noche Hay un poco de iluminación Vamos a hacer una prueba sencilla, básica Para ver cómo se ve este faro Con este foco de lupa Ok, préndele, Vero Esta es la baja Vean ustedes No manches, sí abre bastante Abre muchísimo el farito Ahora, esa es la baja Ahí está, vean ustedes Ahora, así en ese ángulo Vamos a cambiarle a la alta Esta es la alta En la parte de arriba Tiene más iluminación A lo mejor de las palmeras hermano Ahí arriba Tiene más alcance Luego luego se ve el punto allá Vemos la sombra Y vemos el punto de arriba Esa es la alta Vean ustedes Así son 28 mil lúmenes En este faro Del Chevy C1 Ahora imagínense Ustedes ya montados Y los dos Solamente es un faro Ahora, cómo se ve la parte Del faro Bien blanquito hermano Se ve chido Vean ustedes Entonces, ahí está la prueba 28 mil lúmenes De estos focos H4 De la marca Tunitz Ahí está Vean ustedes Mano, mira Enfócale ahí a la parte De arriba de la casa Cómo se ve el tinaco Los árboles Mira Cómo se ve el árbol Ahí al tinaco De arriba de la casa Los árboles Vean ustedes La pared blanca De acá mano El Chevy Ahí está Pues bueno amigos Ahí dejo este bonito video Para que vean ustedes Que entra directo Y si funciona Así sirven En los faros Del Chevy C1 Hasta luego Adiós